A mí lo que me queda, Joaquín, es que el Barça está en manos de los jugadores y no de su entrenador. Yo no lo he visto en el país hoy. Cuando los jugadores quieren y aprietan y están fuertes y van y van a por todas y están concentrados, meten ocho al depor. Es que yo tengo la sensación... Es el mismo equipo que el otro día, con los cambios que tampoco afectan demasiado. Pero los mismos jugadores hoy meten ocho al otro día ni al arco iris. Yo tengo la sensación de que es cuestión de concentración, cuestión de que van o están pensando en otra cosa.